Es un juego que la está pegando en este momento, todavía no salió oficialmente, es una beta abierta, es un playtest Pero si lo querés entrar a probar, está gratuito en Steam y todos pueden entrar Así que te digo que está muy bueno por lo que vi, parece que va a ser de mucho PvP, así que vamos a ver qué onda ¿Qué es ese sonido? Es una caja fuerte, iré así a abrirla, en marcha ¿Está abriendo? Caja de dinero, yo en un puesto de cobro ¿Qué es esto? No entiendo lo que estoy haciendo, pero bueno, tengo un arma acá, un AKM, AT, una aeronada, plataforma de salto, no sé qué es esto Desvirulador Otro equipo está llevando a cabo un cobro, sería una pena que alguien lo robase, venga, anímate Ya tienes todo listo para competir en The Finals Ahora puedes ir a probar el campo de práctica o lanzarte de cabeza a la acción Ahí va, ahí va, ahí va, ahí entendí ahora cómo es Ahí encontrar una caja fuerte, agarrar la plata e ir al cobro Eran dos nomás recién Los modelitos, no todos A ver Ahora sí, vamos en serio Ahora sí, mira, yo te voy a mostrar cómo se hace esto Bueno, aquí no se hace Ahí va Vamos por la caja fuerte Esto se hace así, eh Uh, acá se están dando Ah, ya Me pegó de arriba Moriste desgraciado Pero la, ah, tenía un rifle Está grande Ah, que lo puedes reanimar rápido con eso Mirá, vos no sabías Vamos a subir por acá Moriste, 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 moriste Tomá, murió Vamos todavía Uy, la conferencia No, agarrate Se agarró justo, bien Vamos arriba El cobro Tomá, 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 tomá Tomá, tomá Oh Casi Son un montón ahí Opa, que me reaniman ahora Qué grande Oh, me mataron de vuelta Ahí más o menos voy entendiendo cómo es, eh Vamos por eso, a ver Saltamos Qué porquería, no lo puedo matar Entra por acá Ahora me estoy curando Ah, que también lo puedo curar a ellos Yo me quiero curar eso igual Llegando, 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 llegando Se lo está robando Uh, el pobrísimo ese Ah, me mató Ahí me están reanimando Ahora sí, muchachos, vamos Hay que cubrirse el sillo, ya sé Mirá este Ahí le pegué una, ¿viste? A veces nadie se la esperaba Ah, lo subo por acá arriba Uh, están partiendo al medio Rompieron la parte de arriba Vamos a abrir esto Yo subo a matarlos Yo subo a matarlos Yo subo a matarlos ¿Dónde están? Pero salí por la puerta ¿Por qué no salí? Ah, es un vidrio Ahora sí Ah Estuvio arriba Ay, le quedó un cachito de vida No te la puedo creer Así le quedó No podemos sacárselo Me iba con tirón Esto voy a bajar un poco No, me va bien Hasta ahora no tuve que bajarle nada No sé si ustedes lo vieron con tirón No, yo la verdad que no Lo vieron muy bien Ah, se murió No lo maté yo igual ¡Esa! ¿Dónde está? Nah, qué mentira ¿Me mató mi propio compañero? Ah, ¿te pueden matar? Me mató con una granada No sé cómo hacen para levantar las cosas y tirarlo Voy hacia aquí Ah, con el click del medio ¿Cuánto estás? Ahí va ¿Subite? Bueno, no lo tiramos Eso ¿Dónde está? Sí, sí, bueno Me acuerdo que yo lo mato No lo veo Eso no es Marajalo Uy, la gun Está tirando de lejos Se muere, se muere, se muere Bien Ya lo curro, ya lo curro ¡Animalo! Ah, que me mata Ah, me mató Una vez que entendés cómo es la onda Está bueno Vamos a quedar el cobro Queda la mitad ese Está tirando Ah, está ahí arriba, mirá Morite, morite, morite Sí, vamos todavía Yo me lo llevo Ah, me mataron Qué bronca La había matado justo Estos tienen Mira, todos Yo no tengo nada Mi cuerpo quedó en el lugar Menos indicado Ahí va Me tiró la loma El Pongo belga ¿Dónde está? A alguien le pegué Morite ¿Uno fuera? ¿Me queda uno? Ahí está Bien Queda uno solo Vamos Se fue Lo estoy robando Lo estoy robando Lo estoy robando Lo estoy robando Cúbrame, cúbrame, cúbrame Vamos, lo tengo ¿Dónde tengo que ir? ¿Dónde tengo que ir? ¿Me tengo que quedar con esto? ¿Ganamos? ¿Ganamos? ¡Ganamos! 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 ¡Sorfado! Bueno, ahí me puse fragmentación Plataforma de salto Y defibrilador Yo creo que vamos bien ahí A ver Inabarcables Pequeño me gustó Porque corre muchísimo Pero lo matan muy rápido Pero lo matan muy rápido Tres disparos Exacto Mueren muy rápido A ver, creo que sigamos Agarramos acá ¿Lo tenemos? Especial de arriba No se rompe ¿Dónde me pegaron? Vale, vamos para la zona de A o la de B Acá hay uno Me mataron Es como un captura la bandera El juego Ahí reaparecí Ah, no, está arriba Sí, acá con ustedes Subo Pero Ya hay tres Tres del equipo Sí, ya lo vi Están juntos allá Le voy a tirar una granada Ah, me choco En el techo Pero no vi No vi dónde está La cantera Para el cobro Se la llevaron Lo tienen los otros Ahí lo estoy pegando Ah, le queda poco vida Sí, sí, ya nada Lo dejaste Me aparecí Voy para allá Dale, dale ¿Qué me mata? ¿Qué me mata? Se escapa Se escapa Tengo uno Que me está siguiendo Nada Dale de acá Se lo están llevando En el cobro A No me dejaron Me dejó a un toque Tomá, granada Atájate eso No había nadie ¿Qué onda, brother? Uh, está cubriéndolo ¿Dónde está? Listo, lo maté Acuérame que lo recupero Listo, se lo saqué Te curas solo con el tiempo Ah, sí, sí Acabo de darme cuenta Eso, eso, eso Yo no tengo la granada Que tapaba Tengo la otra Vienen, vienen, vienen Por la escalera Creo que está subiendo uno Uy ¿Están por arriba? ¿Dónde están? Por arriba es Eh, una escalera Ahí viene uno Listo, murió Cuarto Te revivo Listo, gracias Ah, que me mata el fuego Lo tenemos Lo tenemos Quita mucha vida Me estoy curando Me estoy curando No, no, no te cura al final Sí, 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 me estoy curando ¿Sabes qué es? Creo que es el tiempo Porque yo probé y no me puedo curar Ah, tenés razón Es el tiempo Claro Bien Te curas con el tiempo Cuando pasan como 10 segundos Sin que te golpeen Te empiezas a curar solo Ok Pero la pistola probé Y no hay manera de que te cure Bueno, nos llevamos los primeros 10.000 ¿Dónde está el resto? Sí, faltan 10.000 más Eh Ahí apareció Vale, acabo de salir Eh, hay uno ya, eh Sí Ganada, toma, aguanto Muerto Ah, no puedo poner la plataforma Subo por arriba Entré Vale, la agarro ya, eh Dale, dale, agarro Allá abajo Me la llevo Me la puedo bajar La zona de B está cerca, eh Dale Acá viene uno a cubrirlo este Listo, lo mataron Vos ahí, vos ahí, vos ahí Vale, ya lo estoy depositando Dale, ahí subo, subo, subo Listo, estoy arriba Buah, van a destruir esta estructura Rapidísimo, seguro Ah, sí, no Esto vuela en pedazos Olvídate, eh Abajo, abajo Quieren subir Ahí los veo Por arriba están Baje a uno Va la granada Murió otro Vale Abajo Listo Vamos arriba de vuelta Con el click del medio Marcas me parece Si no me equivoco Escucho por acá Que sube me parece Vamos que la ganamos Vamos que la ganamos Epa, le están tirando al otro Acá Están todos acá abajo Granada Oh, como una decisión de todo Listo Lo reventaste bien ahí Falta uno Bien Vamos arriba de vuelta Ah, me caí Igual Uno de los equipos se marchó entero, eh Si Si, se desconectaron parece Ahora ya muy bien como recién Si, cuando agarremos los primeros 10.000 Ya dijeron hasta aquí Es que la hicimos muy rápido al principio Vamos, la ganamos Facilita estuvo esa Esa estuvo buena Bien coordinado estuvo eso